Bienvenidos a Red Flag ¡El tutorial! En este juego, una persona cumplirá el rol de soltero Las demás personas, nuestras amistades, van a intentar conseguirnos nuestra cita perfecta Cada persona recibirá 4 cartas blancas, las cuales denotarán un aspecto positivo de la persona que te están presentando Y 3 cartas rojas es una Red Flag, lo que tú no quieres que esa persona tenga Los turnos consistirán en que, en este caso hagamos que yo fuera el soltero Codiciado Ojalá Jaira va a tener sus 4 cartas y tiene que elegir 2 aspectos buenos de la persona que me va a presentar Luego David Y luego de que se presenten todas las cartas blancas Hacia la izquierda, cada persona le tiene que poner un Red Flag a su contrincante O sea, al final tienes que sabotear al potencial pareja de tu amigo Sí Él te va a tirar puras cosas buenas y tú como buena amiga que eres de tu amigo Le vas a decir las cosas como son Exacto La persona para contabilizar sus puntos se queda con la Red Flag que eligieron su pareja En este caso, si David hubiese ganado, David te queda con una cartita roja Quien tenga más tarjetitas rojas es el que gana Para elegir en este caso, como por ejemplo, vamos a tener 2 cartas blancas Que una, en este caso dice Siempre sabrá Cómo hacer que dejes de llorar Alzo también Es un Bombero Guau Buena combinación Green Flag Green Flag Pero Cada vez que te toque Te va a dar la estática Te va a dar la corriente Bueno, soy un Bombero Hay mucha química Espero que les haya gustado este tutorial Si quieren ver cómo disfrutamos de este maravilloso juego Hagan click aquí arriba Les deseamos un muy feliz mes del amor Disfrútenlo con su pareja, su pareje, su amigo Lo que se estén comiendo Su pinche Claro Con su cosita ahí Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Aquí abajito van a estar las juntas en los comentarios Chau chau Adiós Santiago City Where the fuck you Asked me Da Sudamerican Partijans Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video